hola muy buenas a todos estamos hoy en un nuevo vídeo de multicop clásico hoy en black ops 2 vamos a jugar cuarteles en acta un 2025 primer cuartel ahí en medio 6 contra 6 y voy con la pw que en este juego se va mucho de lado a lado y con fuego rápido para vaya escopetazo me he llevado no lo había visto para nada ese en fin vamos a ir a por él creo que este es el de la escopeta se ha quedado ahí quieto vamos a pillarla venga ok alcance no tenía mucho ya lo habéis visto ahí bueno no tiene mucho alcance pero hace respawn que hacen que hacen ahí los dos con escopetas y bueno no he hecho respawn antes de que tomaran el punto no tendría que haber mirado la repetición en fin así damos emoción a la partida que esté un poco igualada mientras no estoy yo pero cuando vuelva ya me ha tocado suficiente las narices en la escopeta se va a enterar ya os lo digo que se va a enterar este lleva un trophy y dos t4 para qué no lo sé vale pues conseguimos 40 puntos de este primer cuartel a ver dónde está el segundo pero está en su lado su lado me refiero a donde están haciendo ellos respawn todo el rato bueno el de la ametralladora ligera y lo mato ya otra vez queréis entrar gracias creo que el respawn ya ha cambiado para mí este narco en 2025 es el mejor de los cuatro que han hecho me parece el mejor de black ops 3 me parece una copia este bastante bestia no hay un cambio muy grande que sí que es un poco más futurista y están los wallbangs pero no no ha rebotado ahí el agr me cago en todo tío pero por qué le hicieron que tuviese físicas el la cosa esa no lo entiendo bueno han tirado un ataque aéreo hay un hay un enemigo ahí que no viene vamos a salvar al compi bueno la que se ha llevado el compi me voy a poner aquí porque me van a rodear ahora mismo madre mía el de la ballesta ha sido el que he matado en la puerta no de ahí enfrente creo vale siguiente punta estaba mirando el uvesat y me lo ha puesto tardísimo donde estaba bueno en fin vale he tirado a los perros así que no tendremos mucho problema en teoría queréis ver lo desequilibradas que están las armas en este juego a pesar de que siempre hablan fanboys de mierda de trailer diciendo que equilibran súper bien vosotros pillaos una ligera así eh una ligera a poder ser la mk 48 aunque como no la llevo vamos a pillar la q 88 ahí estamos si señor un arma que ni se va pero el puto de la ballesta tío no ah va apuntando en recto y cuando te tienen la mira y encima la ballesta va en vamos instantánea quedaste aliado y se lleva el ballesta contra la ballesta no vamos a poder hacer mucho ya ya os lo digo porque un bot con una ballesta no falla lo he escuchado por ahí mira la lsa toda la ligera venga me ha parecido que estaba por aquí alguien y encima con miras pa colmo venga y que a través de las hierbas de los muros si queréis disparar con ligeras a través de todo matan igual al 3-4 disparos eh sin importar la distancia vamos a recargar aunque seguro que ahora es capaz de entrar a uno justo cuando recargo efectivamente y lo que hacen siempre los bots la de... te apuntan a ti en vez de al aliado la hace estrella por vuestra programación de mierda así de claro no han tomado el punto que cojones me ha disparado por la espalda creo que lo ha matado a ese pues nada pues han conseguido 20 puntos habrá hecho un respawn aquí? no atención máquina de muerte enemiga en marcha dejad de dispararme a mi tío que tenéis a gente más cerca pesados en serio aparte de meterte a pre-fights que parece que llevan hacks tío es que mirad osea 3 putos bots y me tiene que disparar a mi mirad la mk48 esta esta mirad como mata si señor que buen respawn uno de ellos en nuestra espalda mira el cuchillo para ti gracias a los perros mira la fall armas semi-automáticas armas semi-automáticas no me parece mal que maten más en buscar los kits de Treyarch tampoco que maten mucho más vale uno por la espalda que los perros no quieren matar hola perro estas bien programado ah claro es verdad Treyarch vamos a tirar esto ahí agr en camino agr a la espera de hoy tengo otro agr y lo puedo tirar venga dos dos para el mapa agr en camino la mira esta además era guarrisima esto de ver a través de los muros 25 metros bueno creo que eran 15 metros al final pero era muy guarra vamos a pillar esta fall que me molaba más y ya tengo los perros otra vez nos quedaba tomar dos puntos osea dos cuarteles más aparte de este aunque consigamos todos los puntos a ver es que no veo ningún enemigo ahora los aliados están flipando un poco vamos a pillar el balista wow la mira térmica esto fue aunque en este mapa un balista no es que vaya va a ser muy útil vale vamos a quedarnos con doscientos ochenta puntos lo dicho se puede conseguir máximo sesenta y cinco así que necesitamos otro con pocos puntos pero lo necesitamos creo que ha pasado un enemigo por ahí vamos a tirar otro agr se destruye automáticamente el que lleva más tiempo en el mapa dejad moverme vale este sale corriendo a pesar de que le he disparado y tenemos los perros y tenemos los perros vamos a tirarlos antes de que me maten ya que duran bastante la GR está haciendo un fantástico trabajo aquí estos están ahí escondidos de todo el camión vale ha cambiado el spawn vamos a por ellos bueno ha habido alguna gala que ha sido bastante lamentable lo suyo sería estar en el otro spawn donde no están los perros así ellos no se tienen que mover y más o más en teoría vamos a ver tiramos el agr los puntos veo que aquí eran los cuarteles aleatorios porque este está disparando vale vale y tan pronto como tomamos esto terminamos la partida bueno entran ahí con el profile de la escopeta tengo uno detrás muy bien lo queréis matar sois tres hostia puta en serio eh y eso que lo digo con mi paciencia hacia dreill imagina si no tuviese paciencia al final se lo ha hecho este vale a cuchillo muy bien pues espero que os haya gustado el vídeo de hoy ya sabéis que podéis dejar likes y así se agradece un montón suscribiros al canal si aún no lo estáis para no perder los próximos vídeos y sobre todo dar la campanita para aseguraros de que youtube os notifica bien los vídeos cuando los vaya publicando hasta la próxima